Noticias Alarma. Muy bien, continuamos con... Vamos a continuar con nuestro programa y precisamente vamos a hablar sobre ese tema. Murieron 34 recién nacidos en la maternidad de los Minas en febrero. El responsable de la Dirección Materno Infantil y Adolescente del Servicio Nacional de Salud SNS, Martín Ortiz, confirmó ayer lunes que 34 neonatos fallecieron durante el pasado mes de febrero en la maternidad San Lorenzo de los Minas a causa de una infección originada en un bebé contaminado. En febrero entró un recién nacido que aparentemente estaba contaminado. Por tal razón, en la segunda mitad de febrero hubo un incremento de la mortalidad y realmente fallecieron 34 recién nacidos en febrero, explicó el Ginecops Tetra. Luego de exponer diferentes denuncias entre las que se citó que se estaría alterando la edad estacional de los recién nacidos fallecidos para modificar la estadística, ya que estos bebés serían prematuros y con un riesgo de fallecimiento mayor, se abrió un proceso de votación donde se determinó crear una dirección colegiada en el área de perinatología de ese hospital que auditará los expedientes de nacimientos y mortalidad neonatal que registra ese centro de salud. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Cree usted que las autoridades médicas de la maternidad San Lorenzo de los Minas deberían ser responsabilizadas por la muerte de los 34 recién nacidos en febrero? Bueno, esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Un tema que indudablemente debe preocupar a esta nación y a cualquier nación. Yo decía antes de entrar en el tema, ¿no? Decía que definitivamente en cualquier parte del mundo en cualquier país del mundo esa información era alarmante. Y sí lo es. Y real y efectivamente digo que es alarmante porque se trata de un estamento como el estamento de salud donde todos estamos en riesgo de tener alguna dificultad de salud y ser atendido por ese aparato. Si ese aparato no funciona adecuadamente pues indudablemente que el riesgo de tener mayores complicaciones de salud y de perder la vida incluso se va a aumentar. Es posible que haya habido negligencia. Digo es posible porque la información que se tiene es que hubo un recién nacido infectado que parece ser lo que provocó según la nota que tengo acá. Eso es lo que se dice. Pero eso debió corregirse a tiempo. De hecho, el sistema de salud tiene empresas que a quienes le paga para el tema de la limpieza, de la higienización de los centros médicos, de los hospitales nacionales porque definitivamente es un lugar donde se presta para este tipo de situaciones. Lo que quiere decir que probablemente hubo una negligencia. Ahora, ¿cuál es la preocupación más seria que yo tengo con relación a este tema? No es simplemente la muerte de los 34 niños. No es tanto eso lo que quise decir. Sino el hecho de que se descubrió cuando se estuvieron haciendo intentos de modificar las estadísticas para evitar que se conociera el asunto de la muerte de los 34 menores. Y eso sí es peligroso porque eso implica un gobierno sin transparencia. Eso implica una entidad sin transparencia. Eso implica un funcionario sin transparencia. Deshonesto. Que no dice la verdad porque le afecta. Que no está dispuesto a enfrentar su realidad porque no tiene la suficiente resiedumbre como individuo para decirle a la nación o para decirle a su jefe o para decirle a quienes le brindan servicios metí la pata, me equivoqué y soy responsable de lo que pase de aquí en adelante. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Y eso lo hemos visto en este gobierno en más de una ocasión. Maquillar información, filtrar información, manipular información, manejar información. El tema de la robó, eso es un dato. Uno no puede decir que eso viene directamente de parte del gobierno, pero viene de parte de gente ligada y relacionada al gobierno. Y esto sí viene de parte del gobierno porque indudablemente quien intenta maquillar las estadísticas, quien intenta manejar las estadísticas, es un funcionario del gobierno. Pero bueno, es peligroso, señores. Este país necesita de una sociedad no que salga a protestar y a hacer huelga, sino que sepa, que se empodere del derecho que tiene de pedirle, de exigirle a sus autoridades las actuaciones correctas. Eso necesitamos mucho en este país. Bueno, saludo a Yerlyan La Antigua que está acá conmigo hace un rato. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días a la compañera Carolina que ya también se integra. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y a la gente también que nos sigue a través de las redes sociales. Como siempre le digo que el tiempo, dice el Quijote de la Mancha, es el mejor descubridor de todas las cosas. Aquí estamos. Bien. Carolina, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerlyan. Buenos días a toda la gente que cada mañana se suma con este espacio para obtener las informaciones que siempre brindamos acá. Vamos a continuar. Muy bien, vamos con el tema, Yerlyan. Adelante. Miren, los que tenemos experiencia con neonatos, y más cuando son especiales, es decir, prematuros en este caso, sabemos cómo se maneja eso. Miren, para usted entrar a un área de prematuros, eso es como si fuera usted entrar a un laboratorio donde se están haciendo experimentos. Hasta la ropa usted tiene que dejarla y ponerse otra para usted entrar. y este grupo de sinvergüenzas, porque son un grupo de sinvergüenzas, jugar con la verdad, señores, y más con la vida de la gente, eso es grave. Pero no solamente eso, sino que luego de que mueren, entonces buscan la forma de ocultarlo, por ahí en qué cabeza cabe. Y aquí vengo otra vez, muchachos, ¿recuerdan que le había llamado la atención al director del hospital de aquí? Y le había sugerido, claro, porque hay que ser incisivo, miren, señores, miren, cuando ustedes tengan un puesto público o privado, y ustedes ven que ustedes no pueden resolver algo, y que usted está poniendo en riesgo los derechos, y especialmente la salud y la vida de la gente, miren, renuncien de ahí. ¿Saben por qué? Porque cuando pasan este tipo de situaciones que ustedes están viendo hoy en la prensa, entonces esa carga usted se ha llegado para siempre de, debí hacer esto y no lo hice. Niño, debí renunciar antes y no lo hice. Usted tiene que tener dignidad. Y por eso yo le digo al director del hospital que en ocasiones han llegado denuncias reales aquí, porque no es que nos lo han contado, es que nosotros lo hemos visto. Miren, está pasando esto en el hospital y si usted no tiene la valentía de resolverlo o la posibilidad de resolverlo, miren, renuncie de ahí y diga por qué usted renunció. Pero no me estoy refiriendo necesariamente al hospital San Cristiano de Peaúl, sino a todos los hospitales y a todos los cargos públicos. Y ustedes pueden estar por seguro, pueden estar seguros que si nosotros tenemos gente así que denuncie las cosas aún estando en el puesto, y aquí quiero felicitar al director de salud pública de aquí, en el caso especial de Luisito, Luis Rosario Socía, aquí se supo poco que aquí se cerraron casi toda la compañía de agua, mostré la más que daron aquí, las cerró todas, porque dice Luis, Rosario Socía, ah, pero tú vas, le advierte que están haciéndolo mal, le da 15 días para que los regularicen y cuando tú vuelves en los 15 días están igual, se las cierro. Pero lo correcto, lo correcto es eso, señores, y decir las cosas como son. Recuerden que cuando el caso del COVID, Luisito tenía un número y en la capital tenían otro y decía Luisito, no, yo no sé lo que están haciendo para ellos, es lo que yo sí sé que aquí se han muerto tanta gente y allá no lo quieren poner. O sea, un funcionario que sea capaz de decir la verdad a su propio gobierno, un funcionario que vale la pena tenerlo. Entonces, tenemos, señores, que promover en la República Dominicana un tipo de funcionario que sea honesto consigo mismo primero, con su familia y luego con la sociedad. en el sentido de que, ¿cómo es posible y concluyo muchachos, ¿cómo es posible que una persona sepa que hay un problema porque 34 niños no se mueren de la noche a la mañana? No se mueren de hoy para mañana. Durante todo el mes. ¿Verdad? Durante todo el mes. Es un poquito más de uno diario. Si se te muere uno, tú tienes que buscar las causas de una vez. ¿Qué pasó aquí? Y luego se te muere otro y ya van 10 muertos. Ellos, yo me imagino con el perdón, tú yo que tienen un parámetro de que mensualmente puede ocurrir eso en X cantidad, coño, pero cuando tú veas que la suma se te está subiendo. Ojalá no pueda llamar el doctor Garabó, que tiene experiencia en eso aquí, que es un especialista en neonatos y que pudiera hablarnos sobre cómo es ese protocolo porque él lo conoce muy bien, especialmente con niños prematuros. Garabocito, como le decían mis hijas. Carolina, adelante. Bueno, la verdad es que esto es grave, es muy grave. Yo te lo dije. Hasta en Haití es grave esa noticia. Esto es grave. Sí, sí. Es grave, 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 grave. Tiene mucho decir. Claro. Señores, hablar, bueno, como tú bien referías, tenemos la situación de la muerte de los niños, pero tenemos el manejo de tratar de ocultar y manipular los datos y las informaciones. Ellos alegan de que un niño entró con una enfermedad contagiosa bacteriana llamada sepsis y que aparentemente de ahí desencadenó el problema. Señores, pero cuando tú tienes una eventualidad, una constante en un centro de salud que tú estás mirando que se te están muriendo los niños, estamos hablando de una cantidad muy importante de bebés. No estamos hablando de dos o de tres que en un mes por causas fallecieron. O sea, desde el principio, desde que se desencadenó esta situación, se debió de empezar a investigar qué era lo que estaba pasando dentro de ese departamento donde estaban los niños, de esas salas. O sea, ninguno de los médicos se percató de que podía haber un problema generalizado o de que podía haber algo que estaba pasando. Porque, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, la gente se estaba muriendo. bueno, es del COVID que se está muriendo. O sea, había una situación o un elemento en común que te decía que posiblemente fuera por eso. Ahora, cuando tú tienes una población de niños, de bebés, prematuros o no, y se te están muriendo, o se te están yendo en el centro hospitalario, tú debes inmediatamente empezar a identificar qué fue lo que pasó y qué es lo que ha venido pasando. Pero el problema no solo es ese. El problema es que si no sale a la luz pública este informe, esta investigación que hace el programa de Nuria, nosotros no estuviéramos sabiendo esto. porque al momento la información que se tiene y salud pública va a ser la auditoría y a espera de eso es que estamos. Nosotros no tuviéramos estas informaciones, no sabríamos nada de lo que estaría pasando en ese centro de salud. Señores, no es solo un tema de estadística, hay un tema familiar de una madre que pierde su bebé por negligencia, por incompetencia, por descuido. O sea, usted sabe lo que significa para una familia que se le muera su bebecito acabado de nacer independientemente de si sea prematuro o no. porque ya los bebés prematuros aún hasta de 28 y 30 semanas, como han avanzado los tiempos, la ciencia, puede sobrevivir. Tiene muy alta probabilidad de sobrevivir. Entonces, el hecho de que sean prematuros no te da un índice para decir, bueno, es que todos estos bebés se murieron porque son todos prematuros. No. Antes, 10, 15 o 20 años atrás, sí. Pero hoy día el hecho de que un bebé nazca prematuro, a menos que tenga muchas condiciones previa de salud, que nazca con ello, que sea un término muy, muy bajo de la edad que debió de estar en el vientre de la madre, es que puede fallecer. Entonces, el hecho de que esos niños, ellos quisieran manipular a decir que eran bebés en edad antes de tiempo y que por eso murieron, tampoco justifica. O sea, es descabellado, es estúpido, si ciertamente lo hicieron, salud pública lo va a determinar en su investigación, en su auditoría. Y es de una persona que no tiene nada en esa cabeza el que intentó manipular toda esta información, señores. Porque ni siquiera la forma en que la iban a hacer te dice a ti, bueno, sí, es que es un bebé prematuro para morirse, no, por Dios. No necesariamente tiene que morir. Exacto. No, es que ya en estos tiempos, no. En estos tiempos, no. concluyo diciendo, amado, señores, aquí hay que sentar precedentes. Y si esta información y esta investigación que presentó Nuria resulta ser validada por salud pública, no es solo quitarle que el T4 y eso, es que debe de ir gente a la justicia, porque aquí no se puede estar jugando con la vida de los demás, no solo con estos bebés que murieron por incompetencia, sino por las familias, por la madre, por el padre. Bueno, mira, este tema tiene que necesariamente llevarnos a reflexionar sobre el otro aspecto que yo mencionaba al final de mi comentario y es el hecho de que siento que nosotros no tenemos una sociedad debidamente empoderada en el sentido de saber exigir. Yo decía, no es hacer una huelga, ni quemar una goma, ni cortar una mata en una avenida y tirarla a la calle para que la gente no puse, no es eso, sino es tener las suficientes condiciones para exigirle a las autoridades nuestras el recto proceder y cuando proceden de manera incorrecta saber cómo reclamárselo. Yo creo que nuestra sociedad todavía no está preparada para eso. Miren, excusa mamado, yo estoy leyendo aquí en los datos de la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, que tú mencionabas la sepsis, que es la información que ellos han dado. La sepsis es una reacción ante una infección. Exacto, que no se pasa de una persona a otra. Es posible que tú tengas una infección no tratada y entonces tengas una sepsis y esa sepsis te contamine todo el cuerpo y te termine matando. La sepsis no es una bacteria. Exactamente, entonces, pero, ¿qué dice la OPS aquí? Que normalmente se da en los países donde hay poca, o en los lugares donde hay poca higiene. Es decir, que aquí estamos hablando de una posible negligencia, ¿verdad? En el ambiente donde estaban esos niños, que es un ambiente muy, pero muy delicado, muy delicado, y entonces permitieran que no uno, sino los 34 niños tuvieran infecciones. ¿Qué le provocaron entonces? De los 34 a 23 me parece que fue por la infección, que no fueron todos. Sí, pero eso te indica a ti según la información que da Salud Pública. De los 23, de los 34. Que como que era mucho. Yo, vamos a hacer un ejercicio de locuración, eso te indica a ti que esos que murieron por la sepsis es producto de la negligencia. Los otros quizás es la estadística normal. Que tenemos que verlo, que tenemos que verlo. estoy locubrando, ¿verdad? En dónde está la estadística de ese hospital y a nivel nacional, en comparativa con otros hospitales. Otra cosa que no me gustó, inmediatamente ver el director salir en defensa de la encargada de ese departamento sin saber, señores, tú no puedes salir en defensa, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, pero cuando hay informaciones de esta gravedad y de este nivel, inmediatamente tú no puedes salir como encargado de departamento, no, ese muchacho no hizo eso, esa muchacha no hizo eso. Tienes que manejarlo con cierta cautela. Francis, buenos días. Buenos días, amados, buenos días, Carolina, Yerlán, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día que nos ayude a desarrollar en él y que nos dé inteligencia para entender estas y todas las cosas. Nos quedan unos minutitos que son tuve. el tema de los 34 fallecidos, niños. aparecer sin que tenga ningún ruido es grave y que a prima fase se le achaque a un niño infectado es peor todavía. Peor, ¿verdad? Eso a mí me... O sea, vino un infectado y infectó a los ojos. Y niños que estaban por caballar, por otra cosita, nadie ha dicho, es decir, lo que creo que deben estar haciendo auditoría de, 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 como se dice la necropsia, si ya por el tiempo, aunque la autoxia era lo, lo prudente en el instante, si tenían dudas de un niño infectado de una enfermedad, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué puede producir la muerte en secuencia para llegar a 34 en un mes? Y en un mes que menos, tiene menos días. Y un mes de menos días. Menos días. ¿Qué fue en febrero? Es verdad. 28 días, o sea, ni siquiera 31, ¿viste? Bueno, 31. 31, pero como que es mucho. Sí. Ni siquiera 31 días. Entonces, yo creo que esa partecita se le ha ido de la mano y deben dar respuesta a esas familias y al país, porque no es posible que nosotros que ya tenemos experiencia de pandemia y de lo que produce una pandemia en la infectación en secuencia, ¿cómo es posible que exista una enfermedad que mate a un niño y mate a otros? ¿Es grave? No, ahí lo que había era una infección bacteriana matando gente y ellos no prendieron las alarmas. Exacto. Porque ahí es que está el problema. Cuando tú permites que eso suceda y que eso encienda una alarma en el hospital y tú sacas a esos niños de ahí y ¿cómo se llama? Fumiga en ese lugar. Lo que sea que hay que hacer. Yo no sé de eso. Hay unas compañías especializadas en ese tipo de limpio. Pero tú tienes que estar pendiente de esos niños 24 horas al día. Entonces, yo creo que esto es un punto en contra del Ministerio de Salud Pública que debe dar respuesta, no simplemente reconocerlo, no simplemente reconocerlo de acción temprana como ellos le llaman porque esos son términos del Ministerio de Salud Pública, acciones tempranas. Inmediatamente se produzca esto y se identifica y saber que existen las bacterias en los lugares donde hay seres humanos enfermos con distintos tipos de afecciones, una u otra le produce la muerte. Miren, yo tengo, escúchame, Amado, y regálame tres minutos de la producción, por favor. Tenemos al doctor Garabot que es pediatra perinatólogo, un experto en el área neonatal de aquí de San Francisco de Macorís para que nos hable sobre esta situación y qué puede causar una muerte así en cadena, ¿verdad? En un lugar especializado como es el área neonatal de un hospital. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días a todos ustedes. Mis amigos, bueno, estoy como si fuera mi casa, aunque tengo mucho que no voy. ¿Me oye? Sí, sí, le escuchamos, doctor. Sí. Muy bien. Saludos a Carolina, a mi amigo, a Rosa, a Amado José y a Francis. Saludos. Bueno. Qué bueno, doctor, Ángel Federico, la idea es que tú nos pongas en contexto qué pudo haber estado pasando en un lugar donde ocurre esta tragedia. miren, yo he visto las noticias y he visto el seguimiento. Realmente, en las unidades de neonatología son unas unidades de alto riesgo por el tipo de pacientes que recibimos en esas unidades. Ustedes saben que yo tuve mucho tiempo dirigiendo la unidad del hospital San Vicente de Paul. en esas maternidades, como la maternidad de Altagracia, la maternidad de los Minas, donde hay un alto índice de partos y cesáreas, pues las inspecciones pueden ser frecuentes, pero antes de las inspecciones están los antecedentes mórbidos, o sea, los antecedentes que pueden traer estos niños antes de nacer. Ahí hay que analizar muchas cosas. Lo primero es que hay que analizar todo lo relativo a lo que fue su chequeo prenatal, todas las condiciones maternas, todas las condiciones en las que ese niño se desarrolló y qué tan efectivo fue los chequeos prenatales antes de ese niño nacer, porque todo eso lo va a arrastrar el bebé cuando nace. Lo otro importante es ¿a qué edad estacional nació? ¿Cuál fue el peso del nacimiento? Los niños prematuros tienen una alta tasa de morbid mortalidad, o sea, alta tasa de infectarse y de morir. Pero, ¿por qué mueren? Mueren muchas veces porque las bacterias que puedan ellos tener, los antibióticos que se puedan utilizar, hay una alta resistencia. es lamentable en estos momentos que ya nosotros estamos usando medicamentos de cuarta generación, antibióticos de cuarta generación, porque las bacterias que están afectando a nuestros bebés no responden a lo que respondían antes. Este es otro tema que había que analizar sobre el uso y abuso de antibióticos en este país. Doctor, es el sistema inmunológico del recién nacido. El recién nacido tiene un sistema inmunológico sumamente inmaduro, por lo que cualquier bacteria, cualquier virus puede afectarle grandemente. Otra de las cosas es el peso, a menor peso. Niños de menos de cinco libras y media tienen mayor probabilidad de tener complicaciones. Los prematuros tienen más tendencia y el bajo peso a tener anomalías congénitas, anomalías congénitas graves, severas o combinadas, que tienden a llevar a una alta mortalidad. Y lo otro es todo lo que es el entorno en donde el niño se mantiene, las características de higiene, los cultivos frecuentes que hay que hacer de las áreas, porque tú tienes que estar cultivando siempre, cuando ya uno tiene una alarma que dos, tres niños comienzan a morir, tú tienes que cultivar todo, tú tienes que cultivar al personal, tú tienes que cultivar los utensilios donde el niño está, tú tienes que cultivar las incubadoras, tienes que cultivar los ventiladores, tienes que cultivar las salas de cirugía, el agua con la que se lavan los cirujanos y quien recibe. O sea, todo es un equipo que debe estar accionando en frente a eso. Ahora, la mortalidad neonatal en este país es alta. hay unos, hay unos, hay todavía, los acuerdos de los desarrollos sostenibles del milenio que al 2030 nosotros teníamos que haber reducido mortalidad neonatal por debajo de un 15%, llevarla por lo menos a un 9% por cada 100 nacidos vivos y realmente la mortalidad neonatal en nuestro país en todos los gobiernos se mantiene alta. se lo digo porque manejé muchas situaciones de eso. Entonces, aquí no solamente es ver el problema desde un solo lado porque yo recuerdo una vez que en el San Vicente en un mes a nosotros se nos murieron muchos bebés y el problema ¿dónde estaba? El problema era que los niños no llegaban desde la sala de cirugía con pseudomonas y con otra bacteria bastante agresiva que son lo que llamamos bacterias no socomiales y venían desde el área de cirugía porque en esa época se lavaban la mano tomando agua de una cubeta que se almacenaba y según se tomaba esa agua se iba contaminando cuando caía gente y otras cosas. De todas maneras es un buen punto de reflexión para analizar las políticas de salud analizar los controles y además de eso cada niño que por lo general puede caer en una unidad de recién nacido y nos hace muchas complicaciones es el resultado del manejo perinatal de las sociedades de las condiciones socioeconómicas donde se desarrolla el paciente donde vive la madre donde vive ese padre que también influyen el factor socioeconómico las infecciones durante el embarazo embarazos malos controlados anemia materna desnutrición en la madre que se está viendo también mucho son muchos factores que van a incidir en que un niño salga exitosamente o no los niños macrosómicos que son los mayores de nueve libras también tienen un alto grado de morir según estuve viendo muchos de los niños estaban por debajo de las 30 semanas de gestación esos tienen una mortalidad de más del 80 o 90% en cualquier centro y más con muchas de las condiciones con las que se trabaja en la comunidad Carolina quería decirme algo sí doctor usted no ha hablado de la panorámica general y de las condiciones o situaciones que se pueden presentar con los bebés prematuros sobre este caso la información que usted maneja la que ha dado el colegio médico la que ha dado salud pública es un poquito a priori porque estamos esperando lo que diga la auditoría que se va a hacer pero que usted puede decir de esta situación en particular sin quererlo llevar a ponerlo al medio como decimos no, no, no porque fíjate uno viéndolo desde el punto de vista de la información que se ha ha salido a la luz pública no tengo más elementos que esos que se están dando yo hablo de un carácter general de lo que uno por lo general ve ahora en las unidades de recién nacido esto de de que la negligencia se pueda dar porque se quiera dar una negligencia es muy difícil porque uno está ahí muy pendiente hay que analizar la veracidad de lo que se está denunciando yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una auditoría de que hay que buscar lo ideal hubiese sido hacerle necropsia a cada niño que muere porque eso está establecido en los protocolos pero no todos los hospitales tienen un departamento de patología para hacer las 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 y eso es lo que se hace en todo país eh que está desarrollado medianamente desarrollado que a todos los bebés que mueren es obligatorio hacerle una necropsia para usted saber a ciencia cierta qué pasó en la necropsia si no van a decir el tratamiento no fue el adecuado eh hubo tal situación o se manejó pero lo que había no pudo no pudo darse y otra de las cosas que me llama la atención es que todo esto sucede también después de haber pensionado a la encargada que por 30 años estuvo ahí eh habría que ver lo que arroje una auditoría objetiva eh de todo lo que ha pasado de esa de ese levantamiento que se haga lo que se llama el análisis forense de los estudiantes para realmente llegar a una conclusión gracias ángel Federico Garabó mi querido hermano un abrazo desde acá con el cariño de siempre definitivamente el que siempre el papá de las hijas mías definitivamente de muchos de muchos sí la necropsia o la o la o el levantamiento que se hace inmediatamente pasa eso no se le entrega a la familia se debe llevar a patología para saber qué causó la muerte si no tienen claro o si tenían los protocolos y no debía de morir que salga que salga no se le entrega Gracias.